Las bicicletas tienen un especial uso. De hecho, los dos camiones van a la planta central del Ministerio de Salud, que no tenía camiones y ahora va a tener. Y las cuatro ambulancias van, una para el hospital de Petén, una para el hospital de Zacapa y dos para el hospital de Escuintla. Se va a hacer acompañar cada ambulancia de una moto para los hospitales. El resto de las motos se van para apoyo a los hospitales nacionales. Y las bicicletas se van a las áreas de salud para que nos ayuden al control de las personas en cuarentena. Es más fácil llegar, a veces por los accesos en bicicleta que en vehículo. Entonces nos caen en muy buena hora para que podamos seguir teniendo el control epidemiológico sobre las personas que están en cuarentena. ¿Cuál sería el llamado a la población? Hoy el llamado es a no salir de la casa a no ser que tenga algo que hacer. Realmente es necesario no exponer a la gente adulta mayor, arriba de 60 años. El único arriba de 60 años que pueda andar libremente en la calle soy yo, porque me toca, no me puedo ir a guardar. Pero hoy el tema es, esta semana es muy importante epidemiológicamente. Todo lo que hagamos nosotros de esta semana hasta fin de este mes va a abonar que ese pico que estamos esperando por ahí por mayo sea lo menor posible. Por eso es lo importante, en que nos guardemos. Esta semana va a ser una semana en donde probablemente tengamos un repunte en los casos, como lo estamos previendo por el número de casos que tenemos, la gente que tuvimos que encuarentenar por esos casos que hoy nos principian a repuntar. Entonces, esta semana es bien, bien importante que usemos mascarilla, que tengamos posibilidades de no tener contagios, pero sobre todo que no traslademos el virus a más gente o recibirlo. Así es que esta semana es bien importante, lo repito. Esperamos una semana de bastantes casos, pero aún así creemos nosotros que va a seguir siendo controlable y manejable la situación, si la logramos mantener así, baja en números. ¿Y Petén cómo avanza en los hospitales temporales? Petén, esta semana primero terminamos ya toda la fase de construcción, gracias a la labor que ha hecho el Cuerpo de Ingenieros, ha sumado a 178 voluntarios de la comunidad de Petén, que se han ido incluso hasta una asociación de personas con limitaciones físicas, han llegado a ayudar. Es impresionante lo que la gente ayuda. El Cuerpo de Ingenieros que ha hecho un trabajo espectacular ahí. Yo creo que toda la fase de construcción la terminamos esta semana y arrancamos el tema del equipamiento, limpieza de equipamiento para estar listos ya a la semana entrante. Ahora está con ambulancia y moto. Zacapa está ya caminando también, ya se ha avanzado en la tabicación del área y el día de hoy arrancamos Escuintla. Vamos a arrancar con los trabajos preliminares. Se va a nivelar el terreno, se le va a echar asfalto para poder tenerlo preparado. El ejército va a trasladar una máquina para perforar un pozo. Tenemos agua provisional para mientras hacemos el pozo. Se van a trasladar tres transformadores que hay que poner para que tengamos electricidad en el área del hospital. Ya va al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para determinar el lugar en el que va a ir la planta de tratamiento. Este hospital aquí en el Parque de Industria, el hospital de Xela, el de Pentén, todos los hospitales temporales están saliendo con planta de tratamiento. Y una planta de tratamiento que nos asegura que todas las aguas hervidas reciban una inyección de cloro para que no vaya virus y contaminemos más. Algo que no tienen los demás hospitales. Los hospitales temporales nos permiten hacer eso. Y eso nos va a ayudar muchísimo para reducir la posibilidad de expansión del virus. Yo diría que en unas tres semanas deberíamos tener escuintla armado. Hoy se están meneando las estructuras de San Marcos, Chiquimula, hacia escuintla, las estructuras que vamos a utilizar. Son estructuras modulares. Van cuatro techos curvos. Y va a ser un hospital de más o menos unas 200 o 250 camas. Previendo cualquier emergencia. Tenerlo ya listo de estar, como hemos sido, un poco anticipados a la situación. Ya el equipamiento ya está. A Zasgua donó el equipamiento. Y ahorita ya suele arrancar la construcción. Y el equipamiento prácticamente ya está en Guatemala. Ya suele determinar la construcción y equipar el hospital y tenerlo. Que serían los primeros cinco hospitales. Ya después vamos a ver qué es lo que va a pasar con respecto a la enfermedad. Y qué otras áreas tenemos que ir cubriendo. Aunque yo creería que es... Pues hombre, yo esperaría que sean suficientes. Y no tengamos... Es más, los usemos poco. Gracias, presidente. Muchas gracias.